45 es múltiplo de 15 es decir 15 multiplicado por algún número entero te dará 45 si verdad 15 por 3 45 entonces como si hubo un número entero acá la respuesta es que sí ahora debajo similar 15 es múltiplo de 45 es decir 45 multiplicado por algún número entero te saldrá 15 no verdad aunque intentes 45 por 1 45 por 2 nunca va a ser 15 por eso acá la respuesta es que no listo